Estamos ocurriendo en la ciudad Todavía no hay obras porque Parece que quien es responsable Del proyecto se ha vuelto uno con la fuerza Y ya nadie sabe donde está ¿Cernal, los Hernández Tienen podcast? Este si es un buen fin, les salió gratis Y les prometemos Que habrá buenas noticias No sé si buenas, pero Bueno, son gratis, ya De mínimo, espérenos en un ratito Muy bien, los Hernández La verdad, ahí que ha sido Otra vez salí tú, por favor Esa foto Esa es el de abajo